que fue sean todos bienvenidos a otro segmento de gms snipes chicos y ya estamos de regreso de vacaciones ya como pueden ver estamos en el estudio obviamente ya hice hasta streaming de todo y vamos a tratar de hacer la intro lo más corta posible pero si estamos en twitch para recordar es lo para recordárselo solamente les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción chicos y estamos haciendo lives todos los días en twitch a las 4 pm eastern 5 pm república dominicana no se lo pierdan muchachos pero sin perder el tiempo yo soy gms snipes vamos al flow chicos tenemos muchas noticias hoy y estamos full cargados así que por favor si ven estas noticias por la noche por la mañana si esto por la tarde no me importa que tengan una tacita de café o de té al lado si es que le gusta el competitivo suscríbete y prender las notificaciones chicos la pel vamos a comenzar con la pel pel 20 22 spring dice que está estimado a tener más de 10 semanas de competición incluyendo pre-season la regular season playoffs y la gran final eso va a ser en 10 semanas todo eso incluido no creo que vaya a ser esto solamente de un solo fuetazo la pel a que vayamos a estar viendo como normalmente estamos acostumbrados a ver ahora va a ser 10 semanas full competitivo hasta llegar a una final esto está no nos está enseñando de que este 20 22 chicos las cosas van a tardar un poquito más en llegar a un final pero vamos a tener un final full intenso y vamos a tener que sentarnos y esperar un buen ratico chicos para eso pero así viene comenzando la pel en otras noticias chicos aquí tenemos siempre nos estamos preguntando de inf quien es el y gl yo en realidad siempre estoy confundido con lo porque lo es un gl y el callo porque es que siempre está hablando ok aquí nos enseñan chicos dice callos que es el y gl por eso es que vemos que callos que siempre está hablando más en los vídeos cada vez que reaccionamos a los vídeos que sube callos que o quien sea de ellos que suba vídeos después tenemos bueno callos que viene siendo y gl fragger dependiendo la situación porque sabemos que callos que normalmente también es uno de los más tienes más kills del equipo libro voy viene siendo el fragger del equipo lo viene siendo el support él también es y gl así que me imagino que de vez en cuando viene dando sus opiniones obvio y eo porque fue federal que subió esa historia dice que él es fragger y últimamente ha estado haciendo el contra caler lo que le está dando la de esto de vamos a puchar y todo eso bueno esos son los roles chicos de inf para los que no sabían ahora no se sabe aparte de la nueva jugadora que está jugando con ellos no sé en realidad cuál es el rol de esa jugadora ahora mismo así que tendremos que esperar chico por más información chicos el nuevo rooster de los chicos de unicorn of love aquí lo tienen muchachos bueno por lo que estoy viendo no le están dando payola a los nuevos jugadores en la imagen así que hoy sí 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 lo tienen ahí lo tienen ahí abajo de la foto lo dice daddy res no eliceo izi y will ese es el nuevo rooster de unicor of love vamos a tener que ver para dónde se fueron esos chicos que estaban jugando para este equipo que de verdad de verdad hicieron muy buen trabajo no llegaron donde querían llegar obviamente pero las cosas pasan y vamos a ver para qué otro equipo se van ellos a jugar chicos obviamente gracias a todos los a todas las personas que estoy aquí usando las noticias de ellos muchísimas gracias por dejarme usar su contenido y vamos a leer un poquito podría haber sanción para tres ranchos dice recientemente se descubrió que el player apodado legal que actualmente participa de la cual es de pmp la tan ya habría participado para f7 esports en cual es de pmp lna y según las reglas aplicadas por la organización no se puede participar en más de un equipo pmp l en el mismo split globalmente esperemos anuncios oficiales para ver qué acontece estas noticias fueron hace literalmente 34 días o cinco cuando viene a ver a me gustaría a mí saber a literalmente que habrá pasado no con legal porque yo escuchado ese nombre bastante y lo he visto jugar así que también me interesa saber no qué va a pasar con este jugador puede hacer que le den un año no que no pueda jugar en un torneo competitivo y eso de verdad que le afecta bastante en otras noticias chicos aquí bueno aquí les vengo enseñando el jugador del que estamos hablando los jugadores que han registrado jugando con un equipo no pueden pertenecer a otro esto engloba todas las competencias de pmp l revisen el reglamento global y eviten ser sancionados bueno parece que si le dieron su sanción al pobre pero bueno las cosas pasan no chicos para los interesados action si subió sus sensibilidades y su hud para los que les interesa aquí se los tengo chicos en pantalla completa con pantalla grande para que ustedes ahí lo traten de escribirlo y copiarlo para que traten de usar sus sensibilidades o hud en otras noticias rice esports con nuevo a general de media él es que va a estar controlando ya todas sus cuentas oficiales obviamente de rice esports ese es el nuevo chico que va a estar controlando esas cosas más noticias 20 22 tournament q n se los voy a leer aquí abajo porque él lo puso también en español para que nosotros mismos lo leamos qué cambios ha hecho en pmp l para 20 22 para mejorar el profesionalismo de pmp l ahora se ejecutará un en un ciclo del de un año con temporadas de primavera y otoño los equipos ya no estarán regulados entre temporadas sino que tendrán un año completo de competencia estable eso era lo que le estaba hablando de la piel lo mismo que están haciendo con la pmp l chicos están haciendo con la piel obviamente en segundo hay nuevas regiones pmp l para el 2022 eso eso me pregunta y eso me estaba preguntando yo hace mucho pero ya yo fui ahí viendo también en la noticia se lo he enseñado que se lo he enseñado también estamos emocionados de competir que de compartir que hemos ampliado una vez más el pmp l con las incorporaciones de pmp l pakistán y pmp l áfrica quienes participarán en el nuevo campeonato pmp l de medio oriente y áfrica junto con pmp l arabia porque móvil se compromete a ofrecer más oportunidades y regiones para que los jugadores comiencen su viaje en los deportes electrónicos muy bueno eso eso está muy bueno chicos que lo sigan expandiendo pero de verdad de verdad que yo quiero que ya la cosa no se esté en el juego yo quiero que se enfoque un poquito también más en el juego en los servidores porque es que tenemos mucha gente de otros servidores no en que tienen que jugar otro servidor porque el ping y todo eso sus amigos y todo eso bueno ellos saben lo que hacen pero lo bueno es que si están ampliando están trabajando poquito a poquito y el competitivo sigue más en el mundo entero a todo 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 hay más bueno ya eso lo leímos pero esto es que en just play web de pmp o cual es le preguntaron que si pueden explicar qué significa las calificatorias de pmp l dijeron es un evento de una sola vez para darle comienzo a lo que viene siendo el nuevo sistema de pmp l de las calificaciones para la pmp l eso es lo único que quieren decir ahí ya los otros explicando un poquito más lo que le acabo de explicar pero solamente lo que estamos viendo ahora de pmp l latán todo eso cualifiers eso es para ir a las reales calificatorias de la latán así que ya ustedes pueden saber un poquito no de lo que están hablando ahí dice hoy es de piense a piense en el regional cup de png si nacional championship en relleno cup is the new pinnacle platform for semi pro amateur teams with has been introduced for 20 22 esto estas cosas son chicos eso que van a ver en pantalla mismo what is the pn pm ns que es la pm ns y la regional cup eso es para los equipos que ya están jugando los torneos a este a este nivel a los equipos que ya estamos viendo alfa 7 a rice sports influence race todos esos equipos que hemos estado viendo compitiendo a ese nivel esos torneos son para ellos chicos esa eso eso que están viendo ahí es literalmente para ellos y ustedes van a tener el chance obviamente si ustedes llegan a ese nivel are there any other chances on the rise and we're currently working on creating a place for our fans to find out more information about league changes rules adjustments and coming announcements ellos están buscando una nueva manera de ellos a tener a sus fans entrar a un lugar donde tengan toda la información que ellos necesitan sobre el competitivo y demás cosas que yo tenga en un futuro ok chicos lo que están viendo acá es la nueva actualización del pochi y bueno pochi movado a vienen ya van a poner por fin el nuevo puente que si lo vimos hace ya varios meses en uno de los modos de pochi movado y bueno por fin ya van a poner ese puente que eso vaya el competitivo hacer que las cosas se pongan un poquito más hectic más más activas no así que eso está bueno esa fue la única imagen de las cuatro que cogí porque lo único que me interesa de ahí aquí está chico la pmpl pakistán cualifiers day through y yo creo que son solamente tres días y oro a standing para que están con el padre 3 el top 17 es el que va para la pmpl pakistán chicos así que ese top 17 que ustedes están viendo ahí se los voy a agrandar a ver si ustedes han escuchado de cualquiera de estos equipos y si conocen a un equipo bueno de acá que ustedes les gustaría que yo les reaccione a alguien bueno solamente avísenmelo pero ahí están viendo chicos la tabla de pakistán aquí están viendo la pmpl latán cualifiers day 2 ahora mismo se está jugando chicos lo que viene siendo la pmpl cualifiers day for si no me equivoco el día 4 o el día 3 hoy si no me equivoco bueno me recuerdo muy bien cuando fue que tomé esta foto si fue ayer o fue antes de ayer no estoy muy seguro chicos bueno aquí tenemos ya también lo de lo que viene siendo pmpl áfrica chicos ya vamos por 12 minutos de vídeo se los dije que esta noticia estaban cargadas yo de vacaciones se guardó todo esto se acumuló yo espero que todavía estén viendo conmigo si ustedes están viendo todavía conmigo chicos yo quiero que ustedes pongan un comentario diciendo snipe estamos aquí si ustedes ponen snipe estamos aquí yo sé que usted llegó a esta parte y estuvo prestando la atención a toda esta información que estoy yo dándole aquí en mi canal de youtube muchachos ahí están los equipos de áfrica esos son los nuevos equipos miren los nombres que literalmente tienen unos nombres ahí bien bien chidos no se los voy a negar para hacer nuevos no y dice team umbra super young stars team unique blackjack esports pero dice áfrica eso que estos equipos ya lo habíamos escuchado team unique es que yo creo que lo están ligando eso es lo que yo eso es lo que yo creo que está pasando eso que no todos son quizás de áfrica o si no estoy seguro ya están viendo siendo los segundos puestos ahí también si les interesa seguimos también esto acá y bueno llegamos a las noticias que van a aprender esta mierda aquí en candela carajo chicos tenemos el top fraggers verdad de esta sock cup es increíble que estamos viendo a cuatro jugadores que viene siendo cajilio dame agrandarle la foto porque ustedes no lo pueden ver completo cajilio revo mafioso y mítico bueno bueno cajilio subió esta foto diciendo 20 22 puede hacer puede hacer por algo que yo les voy a enseñar en un momentico que nosotros vamos a estar viendo a mítico jugando con a 7 o es solamente dándonos a pensar eso pero en realidad viene federal a jugar con a 7 lo único que yo les tengo que decir es eso chicos va a venir a jugar mítico o va a venir a jugar federal los dos ya están en un equipo él mencionó a mítico no significa que mítico vaya a dejar rice esports para ese a7 porque imagino que con contrato y toda la vaina y rice esports le está yendo bien la cosa también está jugando muy bien y influence rage también está jugando muy bien federal una pieza muy importante a la misma vez todos lo quieren ver jugando con cajilio eso que si cajilio subió esta foto diciendo 20 22 y ya todo el mundo obviamente se está haciendo las sospechas de que mítico va a estar jugando con a los chicos de a7 eso estuviera súper épico este equipo fuera insoportable no y no estamos viendo a cena texas ya que obviamente sabemos que cena texas nos dijo que este viene siendo su último año de competitivo en otras noticias obviamente tenemos al nuevo rooster de lo que viene siendo chicos 19 esports estamos viendo a lucar la única persona que conozco y acá creo a jugaba para nights a obviamente ustedes lo conocen a peace book nights jugaba con coops y esos chicos si ahora él está jugando para 19 esports si no me equivoco a lucar también jugaba para wakar y si no me equivoco también él jugaba con 19 esports anteriormente no estoy seguro pero también está a son que cuando viene a ver ustedes lo conocen no sé yo no lo conozco ni a braña issue salty y rad así que esos son los nuevos jugadores que están conformando el rooster de 19 esports este 2022 aquí vienen estando los nombres completos obviamente nuevamente enseñándoles ahí los jugadores y esto era lo que estaba diciendo chicos la persona que subió eso que me imagino que todo el mundo lo vio y muchas gracias al que me mandó aquí la información bueno me lo mandaron muchos pero se la voy a dar las gracias a tm en instagram a haga una porque móvil misa de la llara retos que muchas personas me lo mandaron de muchísimas gracias chicos por siempre mantenerme pendientes con las noticias pero si cena texas dijo esto novedades después de la pm pl brasil esto me está asustando ya que no estoy viendo una foto de cena texas con la camisa de a7 en su youtube esto no me lo dijo nadie esto me vino a la cabeza porque ya yo he estado calculando desde que vi el highlight de cena texas que se subió hoy mismo vieron que cena texas no tiene nada de a7 en su perfil de youtube en instagram no tiene tampoco fotos de perfil que diga a 7 y no sé si en su perfil déjenme yo buscárselo ahora mismo ya que obviamente no estamos tardando muchísimo con las noticias pero información es información chicos y todos vinieron a esto así que déjenme enseñarles rapidito ahora cena texas lo que tiene es una foto normal por lo que estoy viendo yo acá déjenme un segundo que todavía no la no la encuentro ok ok ya lo encontré cena texas tampoco tiene nada de a7 en su perfil aquí lo pueden ver cena texas no tiene nada de su de eso en su perfil que diga a7 no sé qué signifique esto si tiene la camisa acá no ha borrado nada de eso obviamente todavía tiene esta foto pero algo grande está pasando chicos y creo que lo vamos a ver ya lo que viene siendo después de la pm pl brasil voy a buscar acá a 7 bueno tengo que escribirlo no alfa 7 ellos todavía tienen todo bien pero recuérdense cuando yo le hice la la el highlight a cena texas la reacción al highlight a cena texas él no tenía nada de a7 así que ojito con lo que va a pasar aquí con a7 es muy importante esto y más que su aguín tampoco tiene nada de a7 en el chicos no se sabe si su aguín se fue de a7 porque todavía tiene en su nombre a7 su aguín así que esto solamente puede ser para asustarnos puede hacer que algo esté pasando entre estos dos jugadores porque lo que me viene a la mente son cositas así que bueno chicos esa es toda la información es nadie cogió 20 minutos de su tiempo wow si tú llegaste hasta lo último de este vídeo mira hasta un aplauso te doy mira hasta un aplauso eso muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo chicos a bueno no lo escucharon no porque lo tengo en otro lado pero ahí está el aplauso está el aplauso se llegaron hasta el último del vídeo muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo recuérdense que estamos en vivo todos los días en twitter ahora 4 pm eastern 5 pm republica dominicana y ya sería hasta otra otro segmento de noticias en minutos con gms snipes piso